El lunes, en las instalaciones de la Secretaría de Turismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hizo formalmente la presentación del lanzamiento del primer manual de cobertura de hechos con víctimas. María Esther Azuela Gómez, vocera de la Comisión Ejecutiva, manifestó que es importante que tanto el gremio periodístico como autoridades que tienen acceso a información de primera mano tienen que hacerlo de manera responsable, evaluando los derechos a la información, la comunicación y de las víctimas directas e indirectas. La capacitación está dirigida a los periodistas, a los funcionarios públicos y a todos aquellos que tienen acceso a la información sobre las víctimas del delito, para evitar la revictimización por la autoridad o un medio de comunicación. Entrevistada al concluir la inauguración del taller para sensibilizar a los periodistas sobre el trato de las víctimas del delito, Azuela Gómez comentó que en muchas ocasiones los comunicadores violentan los derechos de quienes han sido blancos de la delincuencia. Pues justamente tiene que ver con los derechos que violentamos de las víctimas. Nos acercamos a ellas más como un objeto que como a una persona. Entonces, lo que intentamos con esta buena idea de poder compartir la información es visibilizar la situación crítica a la que fue expuesta. Ya sea que haya sido herida en su integridad o que haya sido incluso vulnerada, por ejemplo, cuando hay víctimas de trata. Es todavía más delicado porque al ser víctimas de una violencia sexual se les expone y se ofrece sus nombres sin que la víctima incluso lo permita. Con imágenes de José Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.